Nos encontramos aquí en el stand de Renault. Bueno, queríamos hacer alguna entrevista a alguien de ellos que nos explicaran algo, pero realmente también aquí está todo el mundo comiendo. Así que bueno, yo os contaré lo poco que sé. Renault realmente no es una marca que yo conozca mucho, más que lo que veo por la calle. Pero bueno, podríamos decir que... pues no sé qué deciros. Que lo digan los que se han ido a comer, coño, que son los que saben. Bueno, lo que sí que sé es que veo un coche de Fórmula 1, que eso me llama la atención. Vamos a verlo un poquito, a ver... Bueno, impresionante, la verdad. Esto sí que nos ha gustado. Nos gustaría que alguien nos explicaran algo, pero no tenemos a nadie, así que...